En este caso, nuestro compañero, lo que nosotros le podemos pedir que el paracaídas se pusieran hacia un lado o hacia otro, que varía más rápido. Como veis, el paracaídas es bastante bajo, que vamos. Sigue así. Acabamos de caer en un corto aviones, donde hay muchísima gente. Y empezaremos en una espalda contra espalda. No podemos activarlo cuando queramos.